Se va a parar un rato aquí No, serio, serio Hay cosas que tú En este momento nos encontramos dándole el último adiós A alguien que puso triste y en luto a toda la ciudad de la Romana Nuestro querido Yasser Naim Soró Abraham Se ha querido traer aquí frente a Aguala Comunicaciones Un momento, su cuerpo para darle esta despedida Que ha conectado toda, toda absolutamente Toda la ciudad de la Romana y parte del este Porque era donde Naim tenía varios de sus tejos Y definitivamente estas son pérdidas humanas Que no se superan tan fácil Hay un gran dolor, hay un gran pesar Hay grandes sorpresas Todavía hay personas en la tarde De este día que nos estaban llamando a ver si era cierto Porque como subimos un... Como subimos un video donde lo estábamos entrevistado La gente estaba preguntando que si era cierto Que Naim había desaparecido Pero... Él quedará en un gran recuerdo de nosotros Todos sus amigos, familiares, empleados Que están sumamente acongojados Y de verdad que nosotros Tenemos que estar en este último adiós A una persona como nadie El pueblo de la Romana Ha demostrado a través de las redes sociales A través de la radio, la televisión El pueblo de la Romana Ha demostrado su dolor Ha demostrado que Que este era un joven ejemplo de trabajo Y que era una persona Que con sus trabajadores Era totalmente diferente De quien era parte Naim era parte De la empleo humanía Que yo recuerdo nunca Vi a Naim Guapo Ni peleando Ni hablándole mal Nunca, nunca, nunca A ninguno de sus empleados Y sus amigos Nadie recuerda a Naim No, no, en eso no Nadie Lo que podemos decir Que Naim es un joven ejemplar Que dio ejemplos de trabajo A toda la ciudad De la Romana Procreó empleo Naim también Procreó empleo Y de verdad Que deportista Era impulsor Naim era impulsor Desde el fútbol De un club De fútbol Era el que luchó Naim formó parte Déjeme decirle esta historia A la gente que está viendo este video Naim formó parte De impulsar el fútbol En la ciudad de la Romana Para que no lo sepan Naim fue de la persona Que impulsó El fútbol En la ciudad De la Romana En todo el país En todo el país Naim fue parte Del gran impulsor Del fútbol Apoyaba En una ocasión Voy a hacer esta anécdota En una ocasión Había una situación En el fútbol En el club de la Romana Y él tomó la presidencia Naim tomó la presidencia Para poder arreglar Esta situación del fútbol Y logró Y logró resolverlo En su presidencia Porque era un hombre afable Amigable Y no era de conflicto Y cuando él tomó la presidencia Del fútbol Del club del fútbol de la Romana Entonces Naim En ese momento Aglutinó a todos los miembros Del club de fútbol de la Romana Y también Logró la unificación Hablábamos Y me provoco Y me río Porque él Yo vengo a hacer un trabajo aquí Como ustedes pueden ver Allá arriba Este del Del movimiento externo Y él me dijo No, yo hice el trabajo Que tenía que hacer Aglutin Pero no quiero nombramiento Entonces ahí fue que empezamos A unos proyectos personales Para entonces nosotros Hacer un proyecto Político Personal Para nadie Y se truncaron Nuestro deseo hermano Se truncaron Ya estamos aquí Dándole el último adiós A este gran hermano Estamos dándole el adiós A este gran amigo Un gran dolor Ahora nos dirigimos Hacia el cementerio Para su última morada Que como estamos diciendo Va a ser difícil superar Por muchos años La pérdida De Yasser Daim Zoró Abraham Propietario de las tiendas O a las comunicaciones En el cual Se trajo aquí Al frente El férretro Para su último adiós ¡Vamos! 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 ¡Vamos!